La arquitectura es un mundo profesional. Bueno, es la otra parte, la otra mitad. Yo pienso que he tenido la suerte de hacer algunos recorridos. Ya más luego veremos parte de la arquitectura tradicional y de la historia que está en nuestro Cantón Biblián. Aquí tenemos unos muros, unos muros de piedra, de esa piedra extraída del Cogitambo, con la misma piedra o canteras cercanas con la que se hizo el Santuario de la Virgen del Rocío. Yo pienso que el tema de la arquitectura nos ha permitido caminar por distintos lugares, conociendo y haciendo historia también. Vea, por ejemplo, si es que usted nos remontamos a una de las ciudades muy representativas de nuestro sector, que es Cuenca, Cuenca tiene poquísimas casas que son republicanas y eso es parte, perdón, que son coloniales. Coloniales. Y eso, y eso pocas personas lo conocen. En realidad creo que no pasan de tres o cuatro ejemplos de casas realmente coloniales. Vea usted la arquitectura por dónde le puede llevar. Muchos dicen esa casa es antigua simplemente, pero republicana, perdón, coloniales, antes de que Ecuador sea república, tenemos apenas tres casas en Cuenca, ¿no? Pero tenemos un patrimonio cultural en Cuenca declarado por la UNESCO a través de la arquitectura por las casas ya republicanas. Entonces, si usted se fija, las casas republicanas son varios centenares de casas que han dejado esa historia dentro de la ciudadanía. Yo le decía hace un momento, el hecho de dejar, si usted ve una casa con portales al frente, habla de que en esa época la gente generaba un espacio entre público y privado, porque el portal se quedaba, si bien cubriendo, pero le dejaba también al propietario la posibilidad de salir y compartir con sus vecinos. Era una costumbre sana, en una época en donde no había tanto riesgo y tanto temor. Prácticamente una invitación a la gente a pasar hacia su sector privado, hacia su zona propia. Entonces, vea usted qué gusto saber que ya existía un espacio de encuentro en cada casa. Hoy, usted ve nuestras casas, tienen cerramientos grandes, tienen alarmas, tienen cercas de seguridad. Es una invitación a alejarse, ¿no? Por la forma en la que el ser humano ha ido, no sé si involucionando. Nos hemos ido viendo para atrás, pero la arquitectura ha sido el reflejo durante todo ese tiempo. Pasar de esa casa abierta que había antes a prácticamente tener una especie de fortalezas ahora, en donde nadie puede entrar, habla de que el ser humano ha cambiado y no ha cambiado para bien. Hemos perdido valores y esa lectura se hace a través de la arquitectura. Antes teníamos esas paredes hermosas de tapial, de cemento, perdón, que el cemento las reemplazó. Pero yo pienso que las nuevas generaciones y los estudios que van recibiendo nos van apuntando al rescate de esos materiales tradicionales. Usted ve que está volviendo, por lo menos ahí ya, maestrías incluso sobre el tema de trabajos en tapial. La bioconstrucción, la bioconstrucción, que es de nuestras construcciones andinas, generalmente. Lo que les falta y lo que nos falta es un poquito de impulso por parte de las autoridades para que podamos empezar a tener fábricas, fábricas artesanales, por supuesto, ¿no? No hablo de parques industriales, en donde podamos nosotros ofertar el adobe, por ejemplo. Usted tiene una casa en el campo, una villita, qué maravilloso poderle hacer de adobe. Pero la gente en este momento se corre porque no hay la materia prima. Porque en este caso la visión de la arquitectura ha sido reemplazada por modelos que no necesariamente son los mejores. Porque si nosotros vemos los grandes proyectos internacionales de restauración, están generalmente liderados por este tipo de arquitectura orgánica que respeta sobremanera los procesos tradicionales y ancestrales, ¿no? Podríamos decir que su inclinación arquitectónica es la construcción que sea amigo de la naturaleza, que genere equilibrio, que esta sea una arquitectura sinónimo de salud. Por supuesto que sí. Yo pienso que aquí, lastimosamente, los GADS, algunos parroquiales, algunos cantonales, están esperando que venga un lotizador, un urbanizador, y les regale el parque. Es decir, lotizaron y nos dejan un pequeño espacio para un parque. Lo que se llama el área verde. El área verde o el área de contribución comunitaria que se llama. Yo pienso que un municipio debe estar, en primer lugar, para, y le digo con mucho respeto, para ser el padre de la ciudadanía, desde el alcalde. No tienen que entorpecerles los trámites. Tienen que ser amigos y tratarles como hijos, como una familia. Usted nunca ha visto que un padre le ponga el pie a su hijo para que se caiga. Pero hay muchos GADS, muchos gobiernos autónomos descentralizados que le impiden crecer al ciudadano. Cuando quiere hacer una construccioncita para un emprendimiento, le piden planos, les piden ampliaciones, les piden estudios de suelos, proyectos. Cuando alguien quiere dividir un terreno, les piden área de cesión de suelos, y el municipio se para allí primerito a recibir su parte como si fuera otro heredero. Entonces, vea cómo están de malas leyes. Yo tengo una especialización en urbanismo. La arquitectura hace casas. Y el urbanismo hace la gran casa, que es la ciudad. Entonces, así como diseñamos en una casa, por áreas, el área de descanso, el área social, el área de servicio, asimismo, dentro de lo que es el urbanismo, y tengo la modesta situación de haber hecho también varios planes de ordenamiento territorial, tanto en Bibliana, Sogues y Cuenca, ser parte de esos proyectos, encabezándolos, nos permite ya no diseñar la casa, sino diseñar la gran casa que es la ciudad. El espacio. El espacio. Entonces, fíjese qué importante es que las autoridades consideren este tipo de proyectos. Porque al diseñar la gran casa, nosotros empezamos como si fuese un pequeño proyecto, pero ya en macro, y decimos, por ejemplo, los corredores de la casa se convierten en las vías que esa ciudad va a tener. La entrada principal de la casa serán las vías arteriales, las vías colectoras, expresas. Los pasillos secundarios serán las vías colectoras, serán las vías locales. El área de descanso serán los grandes proyectos de parques, de parques urbanos, de parques naturales. El espacio de juegos o el garaje será el gran terminal terrestre que debe tener la ciudad. O sea, es el arte de diseñar las ciudades. Es fundamental que la ciudadanía también, a través de estos grandes procesos que debemos ser partícipes, nos involucremos. Que pidamos parte de ese protagonismo para tener una ciudad más, que de alguna manera comulgue más con lo cultural. Porque si es que esos grandes proyectos, diseñar la ciudad, fuese a través de un conglomerado cultural de todo el pueblo, créame usted, tuviésemos una ciudad bien diseñada, con representantes de todos los sectores. Que no sea el capricho de uno ponerle un lugar o un otro, sino consensuemos con la ciudadanía. Eso es cultura. Y vea usted, yo pienso que eso sí lo hacían los cañaris. Eso sí lo hacían los incas. Escogían entre todos un sector que sea bien ubicado, estratégicamente militar, o simplemente para el control de sus productos, de sus cosechas, o donde haya agua. Ahora tenemos ciudades que tienen que traer agua de kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, porque no se basaron en la cultura para ser reemplazadas. Fíjese, hay tanta cosa, hay tantos detalles que en realidad, pues dejo en su consideración. Si nosotros hacemos corredores ecológicos por nuestros bosques protectores, rescatar el Kapañán, todo eso es parte de esa visión que une a la cultura, y en este caso a la pregunta que usted me hacía con la arquitectura. Tenemos el camino del Inca, tenemos el camino del contrabandista. ¿Por qué no sacarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a conocer la historia ahí? Y junto a esos caminos, regenerados no solo ellos, sino regenerada también nuestra vegetación nativa. Ahí mostrarles como parte de ese recorrido, con carácter de obligatorio. Y a un paseo, cualquier niño se iría. Pero obligatorio por uno o dos años, perdón, por una o dos veces por año a nuestros centros educativos, hacer ese recorrido. Y qué sé yo, dejando un dolarito para un guardaparques, para un guardabosques, para un proyecto que se haga autosustentable. Pero que el niño venga conociendo qué es el zarar, cuáles son las especies nativas, qué tipo de planta, qué es una fuente de agua, conocer una vertiente. Y Dios permita hasta la fauna propia nuestra, ¿no? Pero eso es cultura y eso está ligado a la arquitectura, ligado a los propósitos que nosotros como ciudadanía debemos tener. Qué bien. Cada vez es más largo el tema, pero en realidad es así. Fernando, amplias visiones de experiencias vividas y realidades que son totalmente, diríamos, necesarias de reflexionar y de accionar. Esperamos que todo este mensaje que se va a compartir a las amigas, amigos, ciudadanos, pueblos que van a escucharnos, que nos van a ver, pues se nutran también, que puedan sentir esta emoción, este transmitir. Y reitero que son justas y necesarias. Así es. Fernando, yendo ahora a la parte de la gestión cultural y regresando a la parte cultural, creo que ya tenemos mi introducción muy clara desde las letras, desde la oratoria, desde la declamación, la arquitectura. Hemos hablado de la convivencia entre el ser humano, cómo se está organizando, cómo se está visionando, cómo va a ser nuestra vida, porque hablar de planificación territorial, de la realidad, de las construcciones, de la falta de agua en las ciudades, de la falta de conocimiento de nuestra biodiversidad y sobre todo de cómo los futuros ciudadanos, los niños que ahora y estas generaciones que están sembrando, que vienen, cómo van a asimilar nuestros territorios, La gestión cultural, ¿cómo lo ha visto o cómo lo siente usted dentro del cantón Bilián, los cantones cercanos como Sogues, Cañar, la provincia? Bueno, yo les soy muy franco y realmente si es que pecado es de eso, no de ser muy directo. Yo pienso que se debe quitar el interés político, se debe extirpar ese gran y tremenda lacra que es pensar que la Casa de Carrión, la Casa de la Cultura que es nuestro órgano fundamental en el tema de cultura, así es, deba ser heredado, deba ser pasado de generación en generación o de generación a amigos y de amigos a amigos de los amigos. Por favor, si es que eso va a ser la continuidad de un estamento tan importante que es la Casa de la Cultura, yo pienso que estaríamos yéndonos hacia un ocaso. deberíamos abrir como ciudadanos pensantes que todos somos la posibilidad hacia quienes quieren trabajar y no a irse a sentarse en un sillón simplemente a esperar que pasen las horas. si un asambleísta por ponerle un término político está dispuesto a fajarse en tiempo alma y recursos por la patria que vaya y que gane las elecciones. Acá se debería hacer en primer lugar pienso yo una profunda reflexión para los que pretenden ser candidatos y ver si es que ellos tienen esa convicción moral y tienen realmente ese propósito límpido por la cultura de nuestra gente de nuestros pueblos. Pasando a la pregunta yo pienso que la gestión cultural que nuestros cantones vienen haciendo deja muchísimos vacíos deja todavía abismos albarradas son abismos en donde prácticamente usted puede precipitarse yo estoy seguro de que aquí en primer lugar no se ha hecho lo que se debería haber hecho en un inicio identificar lo que yo le decía aquello que se nos hace propio porque fácil es hacer una presentación ABC o D dentro de la rama cultural que se identifique pero si es que no hacemos un estudio previo de qué es lo nuestro pongamos como ejemplo biblian qué es lo que tiene biblian dentro de su legado musical por ejemplo y sobre ello trabajar no sirve de mucho hacer una alegórica presentación auspiciada por la casa de la cultura con grupos y bandas ajenas a nuestra realidad que no está mal pero y cuando volvemos los ojos hacia lo nuestro porque si no recordamos de dónde venimos no sabemos a dónde vamos comencemos con lo nuestro entonces respondiendo su pregunta yo pienso que primero debemos identificar nuestros patrones culturales regentes los que más sean por los que más se ha destacado cada cada cantón inventariarlos proponer una estructura de análisis no hacer un falso un falso histórico sino realmente armar un documento bien estudiado completo con con pruebas de una investigación y en base a eso ir desarrollando proyectos ahí viene la gestión cultural sobre esos elementos investigados en todas las ramas de la cultura lastimosamente falta ese inventario ese inventario de memoria social qué importante estamos a tiempo pienso yo porque si se nos va esta generación o la próxima simplemente se acabaron los vestigios reunirnos con con aquella década de los 80 que todavía tenemos representantes están con vida están lúcidos quién sabe algunas personas de los 90 que tengan que tengan esa vivacidad para contarlo y no dudo que existan también personas más longevas dentro de nuestros pueblos que nos digan por ejemplo por aquí pasaba ese por aquí era la toma de agua donde nosotros bebíamos el agua en biblia que digan acá estaba la piscina y salía el don salvador tal y nos daba el permiso para bañarnos en una piscina que la gente de ahora dirá piscina una piscina pública en biblia o sea cosas increíbles que se están perdiendo por aquí pasaba la toma de agua que que en Molino Huayco daba daba vida a una turbina a una calera ¿dónde está un mapa un plano que cuente esa historia? vea hay cosas tan increíbles hace pocos días yo conversaba con el presidente de la junta parroquial de Nazón y me decía vea yo cuando tenía cinco años venía trayendo los quesos de mis papás venía en caballo a dejar donde la señora Arévalo en el tope y resulta que nosotros ya sabíamos pero no está escrito en ningún lado no está graficado en ningún lado el gran recuerdo que tienen muchos todavía del pan con vendaje que daban en el tope de Julián en donde usted compraba y le mandaban dando de vendaje a un pan regalado y ese era el premio que nuestros padres venían comiéndose con tanto agrado pero vea de dónde venía el queso de esos maravillosos panes han sabido venir de Nazón y coincide que el niño que traía en esa época hoy es presidente de la junta parroquial de Nazón ¿por qué no se puede ir armando esas maravillosas anécdotas que habrán en miles por no decir millones e irlas tamizando las que son o tienen un fundamento real y las que son mágicas porque usted ha oído por ejemplo a Gabriel García Márquez que habla del realismo mágico basado en cosas reales muchas cosas se hacen mágicas entonces ir diferenciándolas las que son reales las que son utópicas y ahí tendríamos nosotros pueblos realmente apoderados de su historia simplemente gracias por por toda la reflexión por todo por toda esa luz en el camino gracias por su tiempo gracias por su espacio a las órdenes y esta no es la primera ni la última vez vamos a seguir conversando las amigas y amigos que nos van a mirar escuchar seguramente pondrán muchos comentarios habrán muchas preguntas habrán preguntas silenciosas también dudas en sus interiores en sus corazones que nosotros más adelante seguiremos conversando profundizando porque ese es nuestro deber esa es nuestra misión muchísimas gracias para nosotros ya hablo de nosotros para Biblian el privilegio de tenerles dentro de nuestra casa dentro de este espacio que es de la provincia y yo pienso que de la patria incluso mientras hayan procesos de respeto de equidad de transparencia y fundamentalmente de propósitos positivos positivos por nuestra colectividad muchos éxitos en todos los proyectos que ustedes están trabajando o están proyectando yo pienso que ya es un triunfo el hacer llegar a la ciudadanía este tipo de visiones y de documentales de entrevistas yo pienso que ustedes están generando un trabajo que es exitoso ya de entrada ojalá que continúe sea cual sea el resultado ustedes están muy bien encauzados dentro del respeto hacia nuestra ciudadanía mucha suerte éxitos adelante y esperemos que pronto nos visiten nuevamente muchísimas gracias 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 fernando gracias gracias gracias